Falta poco para que la Asamblea Nacional se instale e inicie su gestión. El Poder Legislativo tiene varios pendientes, como la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Comienza la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en el 2018. Es decir, han pasado más de cuatro años y todavía el país o nuestros niños o el país les sigue debiendo a la niñez y adolescencia una norma que proteja sus derechos. Por acá no quieren esperar más de ahí que autoridades, activistas en derechos y los menores invitaron a los asambleístas electos, entre ellos Sofía Sánchez y Diego Matovelle. Se va a marcar una agenda justamente, como ustedes ven están aquí, niños representantes de escuelas fiscales, de escuelas particulares, de personas con discapacidad y niños de movilidad humana, para que con ellos se establezca una hoja de ruta. El tema es urgente e innecesario, señala Silvia Oleas, coordinadora del Pacto por la Niñez y Adolescencia en Azuay. Si bien es cierto, contamos con un Código de la Niñez, pero un Código de la Niñez que fue creado en el 2003, un código que incluso fue antes de la Constitución de la República del Ecuador, con la reforma que se hace en el 2008. Ya en el 2008 se recogen algunos temas interesantes en cuanto a la protección de los derechos. En ese sentido, esta demanda emergente, por un lado, es armonizar este Código de la Niñez con los derechos que están establecidos en la Constitución de la República, pero también en el 2014 se elimina el libro 3, que es el Sistema de Protección de Derechos del Código de la Niñez y Adolescencia. Por lo cuanto es emergente contar con ese organismo rector que proteja de manera integral y que esté atento incluso frente a situaciones de incumplimiento de los organismos que están llamados a la Garantía de los Derechos. Desde ahí la importancia y la emergencia de contar con un Código de la Niñez y Adolescencia actualizado. El Código está estructurado en cuatro libros que abordan derechos, relaciones familiares, adopción y sistema de protección de derechos. Este último, una deuda pendiente de la Asamblea que terminó su trabajo en el año 2018. Liliana Llanes, Unción Televisión.